Vamos a despedirla con un calurosísimo aplauso. Bueno, pues ahora sí, jurado calificador, debemos de ponernos, bueno, totalmente muy observadores, porque bueno, vamos a recibir a las chicas que van a participar todas con sus modelos en alto peinado. Y bueno, recibimos a nuestra primera creación y ella es el nombre de la alumna Angélica Rodríguez Lugo, el nombre de la modelo Claudia Martínez Montes, su creación Swarovski. Vamos a brindarle un aplauso como solamente ustedes lo pueden hacer. Este es un trabajo de alta definición. Alta fantasía en el peinado. Tejido en pesatillo con rombos y nudos. Complemento, cristal cortado, vestido de noche en tono negro, collar de plaza cristal y bueno, los accesorios, todos elaborados en cabello natural. Este es un error. Este es un hermoso trabajo de Angélica Rodríguez Lugo, su creación, Swarovski. Pero era lo mismo de la vez pasada, hija de mi hija, pero tú me dijiste eso a los que me gustaba. De esta manera recibimos la creación de Araceli Ramírez Salomé Sol, su modelo María Félix Sánchez Jiménez, su creación de Araceli Ramírez, su creación, princesa. Que hermoso trabajo, el cabello está divino, me encantó. Todos los accesorios de cabello fueron elaborados con cabello natural, rojizo y por supuesto colores cobre, formando abanicos y una corona en el vestido. Por supuesto nos damos cuenta que ha sido confeccionado con papel, una verdadera creación. Un aplauso y el reconocimiento para Araceli Ramírez Alonso, princesa. Un aplauso y el reconocimiento para Araceli Ramírez. ¿Tú das clases también con la María Félix? ¿Tú das clases también con la María Félix? Fakura, flor de cereza. Fakura, flor de cereza. Fakura, flor de cereza. Por favor, abanicos, y por supuesto el texodo totalmente obvio. El reconocimiento paraicked ideas de la Camila Pauñitaference. Gracias por ver el video. 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 Gracias.